En las alcantarillas de una gran ciudad, donde la oscuridad reinaba y el hedor era tan intenso que podía arrancarle la nariz a un hombre, habitaba un ser vil y despreciable llamado Gepeti. Su rostro, marcado por la mugre y las cicatrices de una vida de miseria, era el reflejo de su alma podrida. Sus ojos, pequeños y llenos de malicia, brillaban con una luz siniestra que intimidaba a los más valientes. Gepeti era un maestro de la manipulación, un titiritero de la crueldad que se alimentaba del sufrimiento de los demás. Con su voz ronca y sus palabras envenenadas, podía convertir a cualquier hombre en una marioneta a su merced. Un día, mientras rebuscaba entre la basura, Gepeti encontró una figura de madera tallada con una precisión asombrosa. Era Pinochi, la marioneta más famosa del mundo, pero con una mirada diferente a la que todos conocían. En sus ojos azules no había inocencia, sino una chispa de maldad que encendió una llama de interés en el corazón de Gepeti. Con una sonrisa maliciosa, Gepeti tomó a Pinochi en sus manos y comenzó a susurrarle palabras oscuras, llenas de odio y rencor. Le habló de la crueldad del mundo, de la injusticia que reinaba en las calles y de la satisfacción que se podía obtener al hacer sufrir a los demás. Pinochi, cuya nariz ya había crecido considerablemente por las mentiras que había dicho en el pasado, escuchó con atención las palabras de Gepeti. Un sentimiento de rebeldía se apoderó de él, un deseo de romper las cadenas de la inocencia y liberarse de la bondad que siempre lo había limitado. Bajo la influencia de Gepeti, Pinochi se convirtió en una marioneta malvada, un títere de la oscuridad que sembraba el terror en las alcantarillas. Su nariz, ahora tan larga como un puente, se convertía en un arma letal que golpeaba a los más débiles. Sus mentiras, antes inofensivas, se transformaron en dardos venenosos que destrozaban corazones. Pinochi ya no era el niño travieso que buscaba ser un niño de verdad, ahora era un monstruo espiado que disfrutaba del dolor ajeno. Gepeti, satisfecho con su obra, observaba desde las sombras cómo Pinochi extendía su maldad por las alcantarillas. Se deleitaba con el sufrimiento que causaba la marioneta, con el miedo que inspiraba en los demás. Para Gepeti, Pinochi era su creación más perfecta, una obra maestra de la oscuridad que representaba todo lo vil y despreciable que habitaba en su propio corazón. Juntos, Gepeti y Pinochi sembraron el caos en las alcantarillas de esta gran ciudad, convirtiéndose en una leyenda urbana que aterrorizaba a los niños y a los adultos por igual. Su historia, una fábula macabra sobre la corrupción del alma y el poder de la maldad, se transmitió de generación en generación, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de sucumbir a la oscuridad que siempre acecha en el interior de cada ser humano. La historia de Pinochi, el niño de madera que se convirtió en una marioneta malvada, y Gepeti, el titiritero de la crueldad, es un recordatorio de que la oscuridad le puede llegar a cualquiera. Asimismo, es una advertencia sobre los peligros de la manipulación y la influencia negativa, y una llamada a la lucha constante por la bondad y la justicia.